Pero no, ni más, no Estuvimos en la casa de ese gran productor Vamos a decir que él es encargado de imprimir todos los afiches de esta ciudad Se trata del señor Raymond Galán de Galán Graphic Estuvimos allá en su casa Un cumpleaños sabroso, un feliz cumpleaños que pasamos allí Con él, con Bruno, su suegro Y con Caroline, la esposa de él Todos estuvimos allí disfrutando Con Frank Christian y Altagracia Hablamos un poquito de lo que aconteció En el cumpleaños del señor Galán de Galán Graphic Hoy es tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría Yo quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría Quiero alegría Quiero alegría Yo quiero llanto Yo quiero llanto Hay que disfrutar Oye Y que Dios te llene Que una y mil bendiciones Para que sigas cumpliendo muchísimos años La nueve La nueve Por la mañana Y por la tarde Y por la noche Fiesta Hasta que amanezca Y por la mañana Y por la tarde Fiesta 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 Fiesta